Putin deberá pagar 750 mil millones de dólares a Ucrania para la reconstrucción de ese país. Además tiene 8 mil casos en la Corte Penal Internacional. Eso se dio en la conferencia del Lugano de Suiza. Definitivamente, lo dijo Zelensky, hay que restaurar todo lo que han destruido cada una de las más de 2 mil instituciones educativas, los jardines de infancia, escuelas, institutos y también universidades. No solamente es Putin quien tiene que hacer eso, sino que lo va a tener que cargar la misma Rusia. Eso significa que habría una gran crisis económica para Rusia porque podría esto aumentar a 100 mil millones y mucho más. De hecho, podrían quitarle hasta territorio a Rusia porque eso es lo que ha sucedido en la primera y la segunda guerra mundial con Alemania. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, según la conferencia de Potsdam, Alemania tuvo que pagar 20 mil millones de dólares. Eso fue en 1945. O sea, que nosotros estamos hablando de una cantidad de 750 mil millones de dólares y todavía eso se queda corto. En ese momento tuvieron que anexar la Unión Soviética se anexó territorios alemanes al este del Oderneis, lo que llevó a la expulsión de 12 millones de alemanes. Así mismo es que van a tener que hacerlo porque en la conferencia de recuperación de Ucrania, que fue organizada la semana pasada por Suiza en una de sus ciudades en Lugano, eso tuvo un impacto negativo porque todos los países dicen que Putin y Rusia van a tener que pagarlo. Putin, con muchos mil casos en la Corte Penal Internacional, son unos representantes de un grupo de varias naciones, están trabajando para investigar todos esos crímenes y en esta reunión se dice también que van a tener que dar esta cantidad, 750 mil millones de dólares por ahora. O sea, a Putin ya lo están presionando desde antes porque muchos sabemos que quizás Putin no vea el final de esta guerra, quizás no vea tampoco el momento en donde suceda eso, casualmente como pasó en la Segunda Guerra Mundial o Putin podría escapar. Estamos adelantándonos demasiado, pero desde ya se habla de la reconstrucción de Ucrania. ¿Por qué? Porque es un hecho. Pero mientras tanto Rusia sigue bombardeando Ucrania también. No se sabe si estas reuniones de la reconstrucción de Ucrania son porque es necesario o ya saben lo que va a suceder y es muy probable que ya sepan lo que va a suceder. Por eso es que Putin ha ordenado la destrucción de instalaciones civiles en toda Ucrania y se espera un ataque aéreo. Mientras tanto Putin no le va muy bien porque esta presión simplemente lo va a poner también como un gran perdedor, al igual que sucedió con el dictador Hitler que quería apoderarse del mundo de la misma manera que lo quiere hacer ahora Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.